Una noticia muy triste. Sabíamos de una situación en los últimos tiempos donde no era lo ideal desde el estado de salud. Obviamente que son ese tipo de noticias que uno no quiere recibir nunca. Y ha ocurrido y bueno, uno ya está en un proceso de transición de poder tener sus mejores recuerdos. Su pensamiento sin duda vivo de acuerdo a la posibilidad de poder seguir trabajando con la enjundia y con lo que él lo hacía. Un entusiasta, un emprendedor, un laburante. Sin duda que sí. Es lo que viene de escribir Rubén desde el primer momento, desde siempre con esa situación de poder llevar adelante con un empuje increíble, con estar siempre al pie del cañón, con la posibilidad de exigir y autoexigirse de poder hacer un producto radial desde hace ya 13 años. Y hasta inclusive cuesta hablar ya en pasado, pero es un poco esa la instancia de poder llevar adelante ese legado. Ese legado que habla de estar con mucho tiempo de anticipación a las acciones, hasta un por momentos, inclusive siendo, bueno, innecesario, por cierto, tanto tiempo una transmisión de fútbol, pero bueno, la fuerza del empuje que tuvo hasta sus últimos días, sin duda, eh. Teniendo la posibilidad de poder estar con Edgardo desde hace pocos días, viéndolo semanalmente. Sin duda, un recuerdo de hasta un proceso de salud difícil de poder estar siempre con las pilas siempre cargadas. Se transformó en un referente de la actividad deportiva local, de las transmisiones de fútbol, sin duda. Sí, tenía la forma de poder describir con tanto tiempo que él pudo desarrollar su actividad desde árbitro en su comienzo de poder de fútbol. Él siempre lo decía, quizás frustrado, pero con el fútbol y como un amor para toda la vida. Evidentemente, tenía la capacidad de contar detalles de un partido de fútbol como pocos lo pueden hacer. Diría que si uno hace un análisis de los comentaristas que ha dado el periodismo, al menos en esta parte de la provincia, sabía contar con palabras justas y palabras quizás que a aquel hincha común podía entender claramente lo que pasaba en un partido donde la magia de la radio da esa posibilidad de imaginación y de contar lo que uno ve.